Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada amanecer representa un nuevo nivel que debemos avanzar, y solos no es posible. Por eso te invitamos a caminarlo de la mano del Espíritu Santo cada día. El amanecer con el Pastor Miguel Sánchez Un espacio de enseñanza bíblica, corto y muy sustancioso que te llenará del Espíritu Santo cada mañana. ¡Comenzamos! Relax en este día. No te apresiones ni cojas presión del diablo. Recuerda que en una ocasión Jesús le dijo a los discípulos, crucemos al otro lado, y mientras iban a mitad de camino se levantó una tempestad que quería destruir la barca. Mientras Jesús, dice la palabra, dormía en la pompa de la barca. De modo que la tormenta no atormentaba a Jesús. Más bien Jesús se relajó y usó la misma tormenta para él relajarse. No permita que los afanes de esta tierra te saquen de control, te desenfoque de lo que Dios dijo que va a hacer contigo. Relájate. No lo cojas a presión. No te atrevas a permitir que las dificultades del día, del diario vivir, te atormenten y te saquen del lugar donde Dios te tiene establecido. Recuerda, relájate. No importa la presión y la tormenta que estén sucediendo. Jesús se relajó, se durmió, y lo que la tormenta quería atormentarlo, Jesús con el relax atormentó la tormenta. Los mismos discípulos le dijeron, despierta, maestro, que nuestra barca está a punto de hundirse. Mientras Jesús se despierta y le dice a Pedro, ¿por qué dudarte? ¿Por qué no te relajaste? ¿Por qué no lo cogiste suave? Cada presión, cada tormenta, cada batalla que viene a tu vida es para sacarte del control. Relájate en este día. Bendiciones y Dios te bendiga. No olvides compartir esta corta enseñanza que puede ser de bendición para otro. Dios te bendiga.